ya ya como estamos mi gente este es una mitad de los broco gamers mi gente este es su compañero su compatriota este es el vídeo broco rey como estamos mi gente espero que lo estés pasando bien aquí estamos otro capítulo más de pokemon go y aquí estamos aquí en mi base mi base a ustedes vengo siempre con mis artes y toda esa un saludo officialness de eso que yo pude adquirir todas estas buenas artes que después pronto estaré cambiando pero cambiando a otras artes que dije adquirir del software estamos bueno estamos bien estamos bien bueno estamos aquí estoy en australia mi gente estoy en australia me voy a dar un viajecito por acá me voy a dar un viajecito por acá porque quería que ustedes vieran las cosas por las que yo estoy pasando ok déjame capturar este que va a ser que está aquí viene y ya está ok vamos a ver transfer no lo necesito voy a hacer van a ver que voy a hacer esto mucho voy a coger pokemon es lo que lo que estoy es bregando para subir de nivel este la mayoría de estos pokemon no me interesa ya yo tengo todos estos pokemon es estoy a punto de completar mi lista del ponte de ex transfer también lo que quiero es ver la experiencia 110 va a subir al 25 y seguir subiendo este super no me interesa tengo un montón de super pero si ven estoy en australia 1p4 water tower esta cuadera un bug sculpture por allá por no se en australia estoy por aquí por sydney en sydney mi gente el twisted jello sculpture esta también estoy te traen unas cuantas cositas verdad aqui vamos a ver el el que es esto, First Fleet Memorial, estoy en Sydney mi gente, estoy en Sydney Australia, quiero que déjame capturar a este Ekans para que se continúe con lo que quiero decirles, gente como siempre muchas gracias por el apoyo, el Brokkogamer no va a estar conmigo, el Brokkogamer no va a estar conmigo en estos capítulos míos de Pokemon Go, como saben Pokemon Go es un juego que por el momento es de un solo jugador, pero pronto va a haber un update donde vamos a poder jugar multiplayer, no literalmente multiplayer, sino que vamos a poder batallar como trainer, nos vamos a encontrar por ahí, que se yo, vamos a batallar, pum, toma, vámonos, y también viene intercambio, como también viene, como había dicho en el video anterior, también va a venir lo que va a ser la segunda generación, en este capítulo, estoy en buscar un Mr. Mind, o un Kangaskan, ya tengo mi Farfetch, se los voy a enseñar de nuevo, ya mismo los voy a enseñar en mi Pokédex, ya tengo mi Farfetch, lo conseguí en Hong Kong, este, no me interesa más el Farfetch, creo que tengo un equipo bastante chevere, tengo unos Blastoise, tengo el Binazol, estoy, me falta mucho para el Charizard, se me ha hecho bien difícil conseguirlo, esta brutalidad es el más que quiero, y es el que menos consigue, sigo consiguiendo esto, a ver si esto me tiene mal, tengo muchos Pikachu, Raichu, Squirtle me salen a mi casa rato, ya me apestan, y yo no se ni que más hacer con mi vida, este, tengo tres Goatah, o sea, este es increíble, tengo dos Arkinah, estoy bien cerca, mi gente, cerquita de tener ese Ávra, ese Ávra Sacho, estoy loco, voy a escoger, y evolucionarlo a la que se llama, so, estamos bien cerquita con eso, tengo el Mind, tanto que lo presente del otro, he conseguido un Mug, así que ya no tengo que evolucionar mi Grammar, so, estamos bien, estoy cerquita, estamos cerquita de muchas cosas, mi gente, estamos llegando, estamos llegando a donde queremos llegar, ok, yo lo que quiero es, completar, el, el Pokédex, no me interesa más nada, no me interesa nada más, vamos a ver, ah, cual más, cual más, estoy bien cerquita, pensé que tener mi Gengar, no es como el favorito, so, vamos a ver, y vamos a ver, como ya he dicho, vamos a, a mantener, este, todos estos Pokémones que van a tener evoluciones en la segunda generación, so, voy a tratar de seguir consiguiendo más Onix, para ver si puedo conseguir evolución en los Stilex, no sé qué va a ser una generación, este, me volqué uno que otro, oh, mira quién apareció ahí, qué cosa brutal, mi gente, pero, también yo voy a evolucionar el mío hoy, lo vamos a ver después de esto, vamos a capturar este desgracia que está aquí, jajaja, no, 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 lo voy a tirar la Ultra, lo voy a tirar la Ultra, lo voy a tirar un Raspberry, vamos a tirarle, y el acabo de fallar, esto está brutal, la fallé de nuevo, soy malo, a ver, y, a ver, esto no sirve, que pasa, mi gente, ahí está, que cosa, el tipo salió de la nave, o sea, que se va corriendo, mira, está ahí todavía, pero leo otra, oye, pero la voy a fallar toda, que pasa, todo lo que estoy gastando aquí, que sucio, apareció ahí de la nave, que es gracioso, a ver, a ver, a ver, yo voy a evolucionar el mío, esa era la sorpresa que tenía, se quería enseñar, pero la aparece primero, voy a evolucionar mi Dragonite, o mi, mi Dragonair, al Dragonite, para poder tenerlo así, a ver, lo que veo es, está bien difícil de, de capturar, mira para allá, vamos a cambiar una Great Ball, yo no voy a seguir gastando Ultra, tenía más de 100 Ultra, las he gastado todas, en Pokemones como este, desgraciado, no sé qué pasó, desaparece mi Pokebola, si, oh, 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 un delay grande, un delay grande, ya se fue, está bien, no hay problema, mira, vamos a, se lo voy a hacer ahora, mira, rapidito, rapidito, tenía esa sorpresita, el de grabarse por ahí, aquí está, vamos a hacer este intercambio, rapidito, para que sepan, para que vean, no estoy aquí, por ser el mejor, ni por tener un montón de gimnasios, no, estoy aquí, por colectar, soy fanático de Pokemon, so, vamos a ver, ya está, ya está, rapidito, facilito, wow, uff, que leí no se ven esos hay, 1.600, uff, uff, jajaja, eso es bueno, eso me gustó, perfecto, de grabar por 65, ya viene, nada, tengo, este Popurium, de 100, de 1.100, 1.199, ese es el que yo evolucioné, yo conseguí estos, los otros dos, todos los ibis que tengo aquí, para las próximas evoluciones, los otros, sigo encontrando muchas cosas, por ahí mi gente, tengo, estoy repleto, oh, mira quien apareció ahí, jajajaja, ahora sí que estamos hablando, verás, esto es, esto es un buen capítulo, esto es un buen capítulo, oh, vamos allí, ah, fallé, no, no te vayas, ah, pero sigo fallando, estoy jugando ya, ahí, espera, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cógelo, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí, no te vayas, ok, 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 jajajaja, jajajaja, oh, 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 no te vayas, ah, no te vayas, ok, oh, great shot, ok, ok, vamos, 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 uno, dos, uf, ya no te leo, mi gente, caigas, caigas, jajajajaja, eso eh, uf, eso eh, salió aquí mi gente en los broco gaming mi gente como he dicho estamos en australia en sydney australia gente vamos a ir buscando un par de cositas por aquí esto ha sido un buen capítulo empezando pero llegamos a un 10 minutos 10 minutos y ya conseguimos cositas pokemones que he querido conseguir perfecto esto ha sido un tremendo y tremendo vídeo perfecto vamos a ver que hay por aquí también estamos buscando pues también obvio estamos buscando al mr mime estamos buscando al chancy este eso vamos a ver vamos a ver si que en ese caso nos aparece por ahi verdad, quien sabe, quien sabe también le quiere decir mi gente pasasen por Spreaker, Spreaker es podcast online los broco gaming ya tienen su propio canal de Spreaker ok mi gente eso vamos a estar estamos subiendo las cosas a youtube también pero tenemos nuestros pascas, pueden pasar por nuestros pascas cada vez que estemos al aire y van a poder ver un par de cosas o escuchar mejor dicho van a poder escuchar nuestras estaciones cuando estemos en el aire al igual que también van a poder escucharnos a nosotros las que ya se quedaron grabadas ahí para que puedan escuchar esas cosas y tenemos una sorpresita tenemos un invitado sorpresita tenemos un invitado sorpresa bueno ya no sorpresa verdad pero este nos hemos comunicado con la auspiciadora la compañía de auspiciadora este True Gaming ok tenemos una entrevista con Greencore de True Gaming vamos a hacer por ahí vamos a ir a Carium canal guys, it's an online podcast Broco Gamers we now have a Spreaker channel, so pass by please support us we're going to be uploading our stuff our podcast straight up to our YouTube channel as well pass by Spreaker guys, pass by Spreaker support us there too you'll be able to be part of our podcast we can chat, we can do anything we can answer questions online live, whatever you want we got in contact with True Gaming, the sponsorship company and we got it guys we got a cool interview coming up soon with Greencord from True Gaming it's going to be an awesome interview, I know it so stick with us pay attention to our social media, we are on Facebook we are on Twitter, we are on Instagram, so pay attention to those things, we're going to soon release the actual date and time that that interview is actually going to go by so pay attention keep doing what you guys are doing thank you for your support thank you for your support thank you guys thank you guys we're going to go through here let's see, we're going to see we're going to see I'm cool, I'm cool we got a CanScan we had a meeting with Greencord and True Gaming I'm cool, we're going to see I'm cool I'm cool I'm cool, I'm cool I'm cool, yeah I'm cool, you go cool I'm cool I'm moves my out me este, el mismo que van a aparecer por aquí quiero ese abra, que estoy loco por el uso en mi mira la casa que tengo por medio déjame coger uno de estos go-back a ver si aparece el abra uff, me di pico voy a tirarle una de Greg entonces ahhh pica a ver es tan difícil tirarle una con 3 porque es super el go-back siempre están volando y hay una chavirna ok, vamos a ir al go-back vamos a ver también el go-back va a ser otro de las evoluciones de la segunda generación va a tener el cro-back se va bien pendiente de eso también ah, queremos un electo-pass pero yo no quiero un electo-pass yo quiero el abra, quiero mirar la casa mil dos eh, vamos a cogerlo por chaval nada más a ver si, tremenda falladita y a que sabe son pasados por el breaker mi gente como les dije vamos a tener una entrevista con Greencore de True Gaming si lo hacen aquí en el Shuken busquenlo busquenlo por internet googlelealo Shuken es una compañía de auspiciadores mi gente y vamos a estar entrevistándolos a ellos son bien chéveres yo siempre les voy a estar agradeciendo el momento el momento que nos dieron el que nos van a dar mejor dicho porque todavía no sucedió de la entrevista vamos a ver que vamos a ir por aquí ¿dónde esta el abra ese? yo quiero el abra ahora vamos a ver si esta para acá no se ve como esta ahora me fui muy leo aquí entorno a ver a ver vamos para acá entonces el día que dije que iba a conseguir un kangaroo no apareció un kangaroo, y hoy que digo voy a buscar un MyMistro y me aparece un kangaroo eso está bueno entonces, eso sí me gusta, eso sí me gustó, estoy ilusido me gustó, me gustó, tengo dos de los que quería está muy buen la cosa, está muy buena la cosa ok, y de aquí ok otro lado, dónde está el contra acá para acá bueno, a ver si está para allá el número de California, que en California tienen el, están probando en el cual tú le das aquí y te van a hacer unos circulitos te van a hacer unos circulitos y cuando tú le das al el círculo del Pokémon que tú quieras por ejemplo, vamos a decir que aparezca un abra si yo le doy ahí, el círculo en el abra y me va a salir y me va a decirle exactamente en qué época está el abra que lo que ves, camino directo allí lo capturo y lo sigo por ahí para allá pero allá no es Mr. MyMistro no es Mr. MyMistro vamos a ver el abra no quiere salir por ningún lado mi gente este fue con Angie este fue con Angie este fue con Angie no sé tampoco un poco entonces Bank of Australia todavía hay un abra cerca pero no aparece no aparece por ni por los centros espiritistas el sucio el sucio ay que madera rayos todo eso ok nada de lo que quiero no, tampoco pero que le pasa a este tipo no puede estar haciendo eso oye que pasa socios yo te digo que tienes que salir tienes que salir tiene que estar muy en vivo aquí chicos que sucio pero aquí vamos a ver que va a salir por aquí voy a seguir queminando voy a seguir queminando por ahí no, no voy a parar estoy esperando también de coger un de seguir hachando voy a ponerle esa palabra voy a seguir hachando los huevos no hay que hacer huevos a mi de los huevos solamente me salen no se han mal pensado de los huevos solamente me salen de los huevos solamente me salen ee 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 miren no tengo tanta buena suerte como antes de otras personas que la salieron a hablar y muchas cosas pues que se puede hacer no hay mas nada no hay mas nada que hablar tengo ganas de cruzar el charco aquí no se no se creo que lo voy a hacer ah ah pero no voy para allá voy para allá ahora si tengo que aparecer algo más hay algo más hay que aparecer hay que aparecer hay que aparecer es lo que se genera una generación es lo que se han cogido sus pokémon igual en el candy para hacer la segunda evolución o tercera desde que los blocos gm siempre está diciendo hagan esto porque te va a ir más la manera contraria el rayo lo vieron lo vieron los mágicos bueno voy a tener que cruzar el charco vamos a ver qué me ofrece sídney por la raya otros lo poco yo sigo con esto es lo que no es algo que en realidad me interesa bueno tenerla bueno tenerla y que hacen ustedes aquí que hacen ustedes aquí yo me voy a ir ustedes me ponen nervioso hay que salir a algo si saliera un chan si estuviera lucido a ver si yo dije ya se acabó se acabó no hay más nada no hay más nada déjame enseñar el pokétex 135 de 135 o sea 135 capturado de 135 visto perfecto así es que me gusta estar eso quiere decir que solamente me faltan 10 sí me faltan 10 para completar la lista que hasta el día de hoy pokemon go bien se me falta el charizard me faltará la que se me falta el machin me falta el gengar pero que es ese chance este aquí yo creo que nuestro mind por acá me falta el cauto el omastar revoluciones que tengo que hacer los legendarios youtube pero pero tampoco ha salido porque ellos no han soltado pero tampoco hay que tener cuidado también que me estoy velando velando y observando velando y observando velando y observando y así es que hay que caminar así si tienes el joystick este que yo tengo mi gente ven a caminar así con el mapa abierto porque ya sabes que hay sale que aquí no hay por donde puedes por donde tienes que meter por donde tienes que salir siempre van a abrir cosas como esas siempre pendiente al mapa para ver si el mapa te dice algo que tu no has visto todavía jajaja 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 a ver tiene que haber algo por aquí por aquí no vamos a coger este yo creo que voy a coger este ok donde más donde más vamos para allá para allá un poquito pasa esquinita para allá arriba vamos por el mapa a caminar por aquí y el huevo no me sale todavía no me sale el huevo no por aquí todavía no sale labra tampoco me tiene miedo o algo no sé que está pasando me tiene miedo por aquí vamos a coger todas estas que están aquí todavía nada y no sigas no estoy muy lejito es como están los magic alpa es 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 raro muy raro no, son cosas mías ya lo que mostré en la magia es que el pajar ok, vamos a ver nada de que hablar aquí vamos a cruzar el chico ahora vamos a cruzar el chico para allá, verdad? quien sabe quien sabe lo que encontraremos por allá seguramente no encontramos nada tampoco pero vamos a ver a lo mejor si hay algo yo pienso que si tengo fe en que si hay algo tiene que haber algo vamos a ver un Psyduck ya están ellos allí con los modules vamos para allá entonces se atrae otra cosa más estamos llegando estamos llegando otro abra estamos llegando y todavía es la hora que no encuentro ni el abra y el huevo no nace y solamente son dos kilómetros el huevo se ha tardado los cuatro mil años le apareció un abra mi gente mira ahí eso es todo eso se hace necesitamos más necesito más pero pues no creo que pueda conseguir 10 abra no creo no sé ni lo damos esos son 8 8 mínimo 8 máximo tu estas loco lo que me falta son 3 3 3 auras y 4 3 auras y 4 3 auras y 4 3 auras y 4 vamos con este de Drapini para que no chave vamos a ver vamos a ver esto aquí rapidito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está cosas que más quieres ver por aquí otro gozo también en 1400 vamos a verlo como quiera vamos a tirarla más suavecito facilito facilito quien más va a aparecer por aquí quiero más ahora me faltan tres ahora sí no voy a parar hasta que consiga los tres vamos para allá vamos para que el punto de abajo vamos para que el punto de abajo me parece que ahora por ahí me faltan tres, tres nada más y ya será como la tercera evolución aquí y cuatro y podremos bien ahora sí ahora me falta por aquí, por aquí, por aquí vamos para que los tres yo me faltan tres me faltan tres más de por aquí lo pido al que tienes que asegurarme de este entonces, para ahi, justamente, vamos a usar el charco para ahi, vamos a usar el charco y nos metemos aqui bueno, no te vayas ok, ahah, magical esto lo pongo a coger no se lo pongo a este no se lo pongo pero no hay una por aqui vamos a movernos un poquito mas para ahi oh, un dragonite o un dragonite, si te vas a conducirle dragonite es un dragonite es un dragonite este si quedo mas criado este si quedo mas criado espero que cerrara bien para salir otra vez ahi esta y ya, ya me disfruten mejor que el otro este que es mas chiquito con sangre y gordos voy a pagar la zona vamos a ver vamos a ver aqui eso no lo voy a querer de vuelta vamos a ver que las quemas hay me faltan son 3 necesito 3, quiero 3 dame 3 jabras 3 jabras no se molesta mal la bolsa está llena otra vez vamos para allá vamos a vaciar vamos a vaciar 20 y aquí vacío 20 aquí vacío 10 ok aquí vacío 25 aquí vacío 90 ok ya tenemos bastante espacio para jugar vamos a ver vamos para allá vamos para allá que lo que necesito son 3 jabras vamos para aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos para allá estamos bien todavía no está ni en el mapa quiero un abra dame tres abra tres abra tres nada más tres yo no te molesto jamás y nunca en la vida ahora aquí me parece tres puntos aquí pero que apareció no me da un pecho un poco se ve así no me importa apagarlos aquí mira como cambio eso en esa parte va a estar bueno vamos a ver déjame ver si estoy bien con esta línea aquí va a ser algo buenísimo vamos a ver estar en lo correcto eso vamos a averiguar vamos a ver vamos a ver si es verdad que vamos a estar en lo correcto vamos a ver vamos a ver Kingler vamos a ver esta fila completa aquí vamos a ver ok primero por el momento eso ha fallado pensé que porque estaba ahí envuelto con mucha cosa y que se yo mucha página vamos a ver vamos para allá que el punto a ver no tampoco te necesito quiero tres abra chico dame tres abra no te molesto más por el día de hoy no te molesto más por el día de hoy no son los dos que aparecieron ahorita fíjate me hacían falta y no aparecieron viste viste que homenas son no te molesto viste a ver a ver m es Tiene que saber algo aquí de un lado Y ya, no sabe nada, en serio Pero vamos por el monte Vamos por el pasto El pasto tiene que saber algo Obliguete Obliguete Vamos a buscar ese abra Esos abra, nos faltan tres Tres abra Y cuadramos Bueno, dos Dos nada más Y tengo exactamente lo que necesito Con dos Tres 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 y el huevo tampoco sale oh, hay un machado machado también cuánto va a faltar para el machado y el huevo, hay un machado y el huevo, hay un machado y el huevo, y el huevo no me faltan 3 bueno si cojo 1 ahora me faltan 2 donde tu estas apareces tu se desaparecio vamos para aca ya no lo hagas ahi aca que se me acaben voy a empezar a colectar solamente ultras parece que a veces esos pokemon se necesitan pues entonces ya tengo todo sigo tirando los ultras y los cojo de los cuadros los mato rapidito y cuadramos eso rapidito nadie mas manda a via por aqui vamos a subirlo para alla vamos para que el pastizo en la llave aca 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 se aparece un video por alla tiene se aparece un video por alla vamos a ver y 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